Bienvenidos a la Cyber Zone Ciertamente existen diferentes tipos de Kaijus en el universo de Godzilla Algunos igual de antiguos que los inicios de la humanidad Pero muy poco se ha podido ver y comentar del Kaiju más antiguo de todos Me refiero a un Kaiju que hizo una aparición muy corta en King of Monsters Pero no se sabe casi nada de él Estoy hablando de Titanus Metuselah En este video vamos a explorar sus orígenes, características, habilidades, mitos Y curiosidades referentes a este Kaiju los cuales de seguro te sorprenderán Tenemos mucho que comentar amigos Así que sin más demora, comencemos El diseño de Metuselah fue realizado con la intención de replicar múltiples animales terrestres Pero a su vez que mantuviera consigo una esencia propia Cuadrúpedo, con un bosque que crece sobre su espalda rocosa Con ojos blancos y una boca de dientes puntiagudos Tiene grandes cuernos que crecen hacia abajo desde la parte superior de su cabeza Y se curvan hacia adentro En lo que serían sus extremidades superiores Se posa sobre sus nudillos con grandes manos y garras Sus patas posteriores, muy poderosas Probablemente sirvan para que este se ponga de pie Y tiene una cola similar a la de los reptiles Es prácticamente una montaña viviente Su nombre nos da otro indicio de su antigüedad Ya que es mucho más longevo que los otros Kaiju Por ejemplo Rodan, Kinjidora, Kong y hasta el mismo Godzilla Metuselah es el nombre en inglés de Matusalén Que fue un importante personaje histórico según la biblia Que duró casi mil años en vida De acuerdo a su aspecto físico y este característico nombre Esta antigua criatura se tiene pensado para que tome el puesto De el primer titán que haya existido Y no me refiero a que está antes que Yidora o Rodan O cualquier otro Este titán acompañó la creación y nacimiento del planeta que habitamos en la actualidad Como muchos sabemos La tierra no siempre ha sido la misma desde que existe la humanidad Todo el tiempo se ha mantenido en un constante cambio a través de millones de años Específicamente hace unos 530 millones de años Se dio una explosión del periodo cámbrico Mejor conocida como radiación evolutiva Y esta se caracterizó por una aparición repentina de diversas especies Que evolucionaron muy rápidamente en comparación a otras etapas de la vida en la tierra Esta radiación evolutiva se dio por múltiples factores Pero uno de los más importantes fue el aumento de concentración de oxígeno atmosférico Metuselá fue una de las criaturas que se creó de esa explosión cámbrica Por la cantidad de especies diversas Pero a finales de la era paleosólica Específicamente en el periodo Pérmico Hubo una extinción masiva llamada la Gran Mortandad Hace 250 millones de años en la cual se extinguieron el 95% de los animales marinos Y el 70% de los animales terrestres Metuselá logró subsistir en las condiciones más difíciles de la tierra La cual quedó prácticamente despoblada y desértica La extinción se dio por múltiples factores como La alta concentración de gas metano en la atmósfera La explosión de una supernova cercana a la tierra Y por el impacto de un asteroide de gran tamaño Metuselá logró sobrevivir y prosperar realizando mutaciones Fusionándose con la tierra Y asimilando las grandes cantidades de gas metano que existían en su entorno Esto le permitió ir creciendo desmedidamente Pero tuvo que adaptarse a lugares muy específicos Posteriormente que el gas metano redujera su excesiva presencia atmosférica Y comenzara a ubicarse en sitios fijos como minas Dado que este compuesto se produce en humedales y en fuentes subterráneas Por la materia de organismos descompuestos Metuselá particularmente logró evolucionar de esta forma Y probablemente hayan existido algunos otros similares Pero se desconocen fuentes que confirmen descendientes O alguno de su misma especie con vida Progresivamente fue desarrollándose de manera adaptativa con el entorno donde habitaba Cambiando con el mismo ritmo que cambiaba la naturaleza terrestre Según la leyenda Metuselá destruyó una aldea en Munich Acomodándose luego sobre sus restos Donde creció un bosque sobre él Y se suponía que era una montaña Hasta que Monarch descubrió sus verdaderos orígenes La altura total de Metuselá es de 96 metros Su volumen interno y masa general son superiores a la de Godzilla del Monsterverse Con un peso de casi 125 mil toneladas Esto lo convierte en el titán más pesado bajo la observación de Monarch Milenios de evolución y desarrollo han esculpido una criatura De un cuerpo cubierto de gruesas escamas en forma de roca Cuya densidad fue un verdadero reto para cuantificar con la tecnología actual Monarch al liberar cientos de documentos secretos a la luz pública Mostró uno donde indica varias peculiaridades de Metuselá Como lo es por ejemplo Una mordida extremadamente poderosa Una capacidad de regeneración acelerada Y una dermis gruesa que no presenta puntos débiles Visión y sentidos aumentados Junto con lo que sería un órgano eléctrico interno Que en teoría funcionaría para un ataque hasta ahora desconocido Estos documentos resaltaron una importante estructura muscular de alta densidad Que le otorga al Kaiju una cantidad incomparable de poder y golpe explosivo Esta característica da a presumir que tiene una gran velocidad a pesar de sus hábitos calmados La desventaja más importante de Metuselá es que cualquier movimiento rápido o golpe poderoso Representa una cantidad astronómica de consumo de energía En consecuencia está sujeto a un rápido estrés durante la batalla No muy diferente a sus parientes titanes como lo son Godzilla, Jidora o Rodin Entre sus diferentes habilidades se conoce que posee la especial característica de camuflaje Y adaptabilidad por el entorno La montaña que tiene en su espalda funciona como lo harían los lomos de los camellos Es una reserva de energía abundante que le ayuda a mantenerse en un combate prolongado si este se presenta Tomando en cuenta las múltiples capas de piel Las cuales se sobreponen una sobre otra como varios escudos Su resistencia podría ser la más alta de todos los Kaijus conocidos Y adicionalmente sus cuernos filosos los cuales pueden infringir una gran cantidad de daño Penetrando a cualquier enemigo Por lo que en un combate cuerpo a cuerpo Metuselá se convierte en un verdadero problema Como se puede observar es un titán tan antiguo como único y especial No solo para el equilibrio del Monsterverse Sino para el planeta dentro de este universo Siendo parte fundamental de la Tierra Esperamos que su aparición en próximas películas del Monsterverse Sea más larga y logren darnos mucha más información respecto a este Kaiju tan interesante ¿Pero qué opinas tú de Metuselá? ¿Estás de acuerdo con su origen tan apegado a la Tierra? ¿Te parece un origen correcto? ¿Crees que acaso hay un Kaiju más antiguo que este? Colócame en la bandeja de comentarios tus planteamientos o dudas Para así enriquecer a toda la comunidad del canal Y si llegaste hasta este punto, muchas gracias Yo soy Cyber y esto es la Cyber Zone Así que será hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!